Bueno, pues cada día son miles y miles los que se suman a la pasión por Durango. Vamos con las actividades que viene realizando Rodolfo Dorador, el candidato de la coalición Durango Nos Une, al gobierno municipal. Faltan muy pocos días para ratificar el triunfo de la coalición Durango Nos Une. La gente lo dice en las calles, en los taxis y en todos los lugares que representan las venas de este municipio y el estado. Las mujeres de diversas zonas rurales se han sumado a los esfuerzos de Rodolfo Dorador y a través de la Unidad Democrática Nacional le han refrendado su apoyo. Rodolfo Dorador es un hombre honesto, comprometido, dedicado al trabajo y que siempre cumple. Esta fue la referencia que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, realizó del próximo presidente municipal y aseguró que la voluntad de los ciudadanos ya nadie la detiene y por ello la victoria será de la coalición. ¡Vamos con el gobierno de los ciudadanos y la victoria será de la coalición Durango Nos Une y por ello la victoria será de la coalición Durango Nos Une. Luego de más de 70 días de trabajo imparables recorridos bajo el sol y la lluvia, Rodolfo Dorador no ha dejado de reunirse con todos los sectores que anhelan un cambio. Prueba de ello es el encuentro que Rodolfo Dorador sostuvo con una multitud de mujeres en este acto en donde estuvo acompañado por el gobernador Guillermo Padrés Elías. Son ejércitos ciudadanos los que se han formado en torno a la coalición con la finalidad de promover el voto que permitirá que Rodolfo Dorador y la coalición Durango Nos Une arrasen el próximo 4 de julio. En Canal 12 Noticias, Eber García Cuellar les informa.